Bueno, vamos a resolver este problema con ayuda de la álgebra. Nos dice que Marta, Carlos y Andrés se reparten 504 euros. De manera que la cantidad que le corresponde a Carlos es una tercera parte de lo que le corresponde a Marta. Mientras que a Andrés tiene que recibir las dos quintas partes de lo que reciben Carlos y Marta juntos. ¿Cuánto corresponde a cada uno? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a llamar M. Supongamos que M es la cantidad que corresponde a Marta, C a Carlos y a Andrés. Entonces, vamos leyendo el enunciado. Dice que a Carlos le corresponde una tercera parte de lo que le corresponde a Marta. Y que a Andrés le corresponden las dos quintas partes. Entonces, abrimos un paréntesis de lo que le corresponde a Carlos y a Marta juntos. Bueno, pues entonces, fijaros que lo que tenemos que hacer es sumar lo que le corresponde a Marta, a Carlos y a Andrés. Y todo esto tiene que ser igual a 504 euros. Es decir, M más un tercio de M, más dos quintos de un tercio de M, más M, tiene que ser igual a 504. Vamos a resolver esta ecuación. M más un tercio de M es cuatro tercios de M. Esto de ahí es cuatro tercios de M. Luego, un tercio más M, pues son, como decimos, cuatro tercios de M. Anotemos una línea más y daros cuenta de que aquí ahora podemos sacar factor común de cuatro tercios de M. Nos da cuatro tercios de M, abrimos un paréntesis, aquí quedará un 1. No, basta con deshacer la operación de extracción de factor común con la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Y esto tiene que ser igual a 504. Vale, entonces son cuatro tercios de M por... Uno es lo mismo que cinco quintos. Cinco quintos más dos quintos son siete quintos, igual a 504. Luego, lo volvemos a escribir. Son siete por cuatro partido por tres por cinco por M, igual a 504. Estos son... Lo hago ahí arriba. Veintiocho partido por quince M, igual a 504. Sigo aquí arriba. Entonces, ya sabéis, para despejar M, multiplicamos por quince y dividimos por veintiocho. También en el otro miembro, claro. Y quedará la M sola. Entonces, haciendo esta cuenta... Nos da 270 euros, que es lo que le corresponde a Marta. Si a Marta le corresponde 270 euros... Esto ya lo borro. Voy a borrar esto de ahí. ¿A Carlos cuánto le corresponderá? Pues a Carlos le corresponderá una tercera parte. Son 90 euros. Y Andrés, pues lo que falta de la suma de 90 más 270 para llegar a 504. Aunque también podríamos hacer este cálculo. Pero es más rápido hacer esto otro. 504 menos la suma de los dos. Y esto es igual a... 144 euros. Bueno, pues esto es lo de Andrés. Esto es lo de Carlos. Y esto es lo de Marta. Si queréis comprobar que esto realmente está bien. Pues podéis calcular lo que le corresponde a Andrés. De esta otra manera. Haciendo dos quintos de... Cuatro tercios de M. Que es un tercio de M más M. Son cuatro tercios de M. Y tiene que dar 144. Bueno, pues nada más. Hasta la próxima.